Aquí hay más ventas Mira, capaz que después de 10 se van quedando de poquito en poquito El Divino Salvador del Mundo Aquí es Parque o nada más el punto? El Salvador del Mundo ¿Para ser Parque? Plaza Salvador del Mundo Plaza, Plaza Salvador del Mundo Una vez Queda aquí Queda aquí A la ventana Ya Queda aquí Queda aquí Políticamente No hombre, aquí hay más gente que ya... No hombre, aquí hay más gente que ya... ¿Dónde fuimos? ¿Dónde fuimos, Maulio? Aquí hay más gente que ya está... ¿Esta gente no va a volver? No Aquí como dijo el presidente 24-7 Julio, pero yo no veo persecución aquí con esta gente, hombre Yo los veo felices, comiendo... ¿Cuál es la moto? Un montón de motos ahí... 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 El número de motos ahí... ¿Vale? Un montón de motos ahí... ¿Hay solo una foto aquí... ¿Hay escuidrón? Aquí creo que solo vamos a dar la vuelta Sí, sí, me dijo Roger Que no me le pudo la vuelta Mira más que la cruz con una puesta Estaba arriba, se ve bien Ya, ya arriba Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, de aquí no había visto bomba en este No 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 Plaza Divino Salvador del Mundo No oyes No No, pero está dentro Aquí Ahora están los tibes del norte Nos vamos, ¿no? Ah, cerró la puesta negra Un dolarito de acero, un dolarito Le tenemos acero a un dólar Sí, a un dólar Lleve su prenda de acero a un dólar Todo lo que quieras a un dólar Que mejor lugar que este para comprar su cadena de acero Cadenas, pulseras, argollas, pegaditas, cabilleras, violadores ¿Ya hay multos por tirar la basura? ¿Ya hay multos por tirar la basura? Allí que la señora tiró la basura Y así disimuladamente la tiran Quieren caminando y ¡tac! Y le quiero hacer como algo así, pero repito Es que no entiende la gente Hasta que ya están en el bote Hasta que ya están en la cola del salvador del mundo Lo querían puesto ¿Dónde? ¿Para qué? ¿A eso? Saludos familia ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? Es el señor que estamos pidiendo que vamos para allá Te pido el dedo Le van haciendo caso ¿Ya viste? ¿Ya viste el marco? Ya se acabó el motor Saludos, buenas noches